Estamos aquí un grupo de personas de varios colectivos que formamos el colectivo antirracista de Pamplona e Iruña y estamos haciendo unas acciones callejeras mostrando diferentes personajes en cartón de personas que están durmiendo en la calle, que no tienen techo, no tienen donde cobrejarse, para sensibilizar a la población y sobre todo mover un poco el gobierno en la administración navarra. ¿Por qué hacemos esto? Porque pensamos que en este momento que va a empezar la oda de frío, el gobierno de Navarra no sabemos exactamente qué medios disponemos para que toda esa gente que está en la calle puedan acceder a un alojamiento que por lo menos estén en caliente y luego la segunda parte también está cómo hay mucha gente que está alojada, pero muy mal alojada, porque las políticas de vivienda y de alquiler en esta ciudad no funcionan, porque depende quién va a alquilar, el origen que tengan, la cara que tengan y los medios económicos sobre todo, entonces es muy difícil y estamos viendo por qué no el gobierno tiene que hacer una serie de políticas que garantice los derechos de todas las personas para tener una vivienda digna, desarrollar lo que sería la vivienda social y permitir que la gente alquile. Si tienes unos medios económicos, apagas la agitación, ¿por qué tanta dificultad? Y nos hemos encontrado que últimamente con la gente que nos ha llegado del resto de otros países y tal, que no tienen acceso a ningún recurso y estamos también denunciando por qué el gobierno no prevé y de clarificar cuáles son los recursos exactamente, que sí que sabemos, porque en este caso con los ucranianos lo han hecho, se han portado muy bien, han cumplido, me parece estupendo, pero porque es solamente un colectivo y no los demás. Pero en fin, deciros una cosa solamente, establecer criterios comunes de atención a instrucciones públicas que garanticen una correcta atención a todas las personas que se encuentren en una situación de emergencia habitacional. Implementar una política de parque de vivienda pública, que hemos dicho, vivienda protegida, promoción de ayudas de alquiler y garantizar el acceso a estos programas. Yo creo que hay que regular los alquileres, hay que dar derechos a las personas y por lo menos una vivienda y el acceso y que no seguir, que en esta situación, que tenemos muchísimos jóvenes y personas, que están en la calle, que siguen en la calle y que al no estar también empadronados, son invisibles a los servicios sociales, a todas las instancias o ENGs que se ocupan de ellos o que se podrían ocupar, porque también el empadronamiento es la clave, la llave para entrar ya un poco en el sistema administrativo.